¿Qué tendrán estos pequeños que a Jesús le gustan tanto? ¿Debe haber algún misterio que le inspira tanto a amarlos? Cuando Dios creó a María, se hizo hijo y se hizo padre Y su hija fue la madre que a sí mismo alumbraría Él en ella se confía, de que no lo deje en sueños Y responde si a su dueño, cuando el ángel la saluda Una niña tan menuda, ¿qué tendrán estos pequeños? Fue así como Dios al mundo, con su hijo salvaría Cuando dijo sí María, se hizo eterno ese segundo El amor se hizo fecundo y el Espíritu fue santo Para mitigar el llanto de los hombres sometidos Los humildes y sufridos que a Jesús le gustan tanto ¿Qué tendrán estos pequeños que a Jesús le gustan tanto? Debe haber algún misterio que le inspira tanto a amarlos Las palabras de María, que en su cántico nos recuerda Como en los planes de Dios, los últimos serán los primeros Los humildes, ensachados, y los pobres, colmados de los bienes del reino ¿Qué tendrán estos pequeños que a Jesús le gustan tanto? Debe haber algún misterio que le inspira tanto a amarlos ¿Qué tendrán estos pequeños que a Jesús le gustan tanto? Debe haber algún misterio que le inspira tanto a amarlos Llena estaba de la gracia que a su vientre dio un hijo Maravillas ella dijo, el Señor de amor me sacia Y se espanta la desgracia de este mundo en cautiverio Dios humilla a los imperios ensalzando al oprimido Si a los pobres ha elegido debe haber algún misterio Ella entrega luego al hijo Y era un tiempo se entregaba A la cruz que lo esperaba Porque el mundo lo maldijo Pero Dios que lo bendijo Fue a la muerte a liberarlo Y de gloria fue a colmarlo Dándole el más alto nombre ¿Qué tendrá Dios con los hombres? ¿Qué le inspira tanto a amarlos? ¿Qué tendrán estos pequeños que a Jesús le gustan tanto? Debe haber algún misterio que le inspira tanto a amarlos ¡A la luz! ¡Así viene a Dios! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! Gracias.